¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Corre, corre! ¡Alí! ¿Esa en qué? Que lo detuvieron, güey. Pues a esa persona... ¿A cuál? A esa que ya subieron al coche naranja. Pero iba en un uve, ¿no? ¿Esas chavas eran sus hijas? No sé. Lo bajaron de ese coche naranja, güey. Está muy tranquila la chica. No sé. No sé.